Asís Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los televidentes y a todos vosotros. Muchos de los votantes catalanes que nos están viendo en estos momentos tienen serias dudas acerca de si ir a votar el domingo. Creen que quizás su voto no valga para nada. ¿Qué les diría usted, don Asís? Pues mire, yo creo que los votantes catalanes, los votantes constitucionalistas son como esos centros educativos en los que lo mejor que tienen son sus alumnos, mucho mejor que sus profesores. Esto es algo que pasa con ellos. Es verdad que el Partido Popular les ha dejado tirados en muchas ocasiones. Es verdad que el Partido Socialista no busca más que el voto constitucionalista para vendérselo a los nacionalistas. Es verdad que Ciudadanos, que tantas expectativas generó, ha dejado tirados o eso es lo que sienten a los votantes catalanes, ¿verdad? Eso es todo verdad, pero también es verdad que en esas elecciones se juegan mucho. Votar no es suficiente para salvar la situación a largo plazo, pero es imprescindible, es necesario. Y también es verdad, ahora que he dicho todas las cosas malas, también es verdad que existe un candidato, un grandísimo candidato y grandísima persona, como es Alejandro Fernández. Es verdad que su partido no se lo ha puesto fácil, ni en tiempos lejanos ni en tiempos recientes. Pero existe ese candidato. Existe un magnífico candidato de un partido nuevo, de Vox, y precisamente, fíjense ustedes, que esa violencia contra Vox, esa violencia totalitaria que le ha impedido prácticamente hacer una campaña normal y corriente en Cataluña, lo que está señalando es que el nacionalismo no solo no tolera la disidencia, sino que la teme. Es decir, fueran tres o fueran treinta los diputados de Vox en el Parlamento catalán, eso rompe esa visión totalitaria y excluyente del nacionalismo catalán. Es importantísimo. Es verdad lo que he dicho antes de Ciudadanos, pero también es verdad que hay un candidato como Carrizosa, que es un candidato íntegro, que es un candidato que se ha batido el cobre, se ha partido la cara y se la ha dejado partir en Cataluña y en toda España desde hace muchos años. Entonces, ¿por qué tienen que votar? En primer lugar, porque puede haber muchas sorpresas. Usted estaba citando antes la victoria de Ciudadanos. Yo creo que modificamos con la memoria, modificamos el recuerdo. No se esperaba un triunfo tan amplio de Ciudadanos, o tan rotundo, antes de que sucediera. Pueden pasar muchas cosas, pero sobre todo puede pasar lo que... O puede pasar, hay que votar por lo que mi querida Ignacia de Pano decía en un artículo estupendo en elcatalan.es de Sergi Cidalgo el otro día. Votarnos para evitar la vergüenza. Es decir, si algo no podemos tolerar, no podemos soportar los catalanes ni el resto de los españoles, es una Cataluña del cual parezca que los que defienden el sentido común, la democracia, la libertad y España, que es un patrimonio común de todos, no existan o no tengan relevancia o sencillamente no tengan ganas de defender lo suyo. Eso no puede pasar. Si pasa eso, nos han ganado. Y si pasa lo contrario, no puedo decir que hayamos ganado, pero tampoco hemos perdido. Don Asís, lo más destacado de esta campaña, sin duda, han sido las agresiones de los violentos del separatismo contra los candidatos y representantes de Vox. ¿Cómo es posible que podamos tolerar que algo así ocurra en pleno siglo XXI, en un Estado de Derecho como es España, en un rincón de España como es Cataluña? Bueno, las instituciones no funcionan, pero es que lo más llamativo no es ya esa violencia contra los actos electorales de Vox, sino la ausencia de una respuesta contundente y sólida del resto de las fuerzas políticas. Los que hoy gobiernan la generalidad es que la gobiernan para el golpe, la gobiernan como una herramienta para destruir la nación española en Cataluña y para destruir la legalidad. Por eso yo pienso, lo he dicho muchas veces en esta emisora y en otras pienso, que cualquier futuro para Cataluña pasa por una intervención, porque hay un gobierno totalitario muy similar a ciertos gobiernos nazis que hubieron en otros tiempos pasados que impide la libertad. Entonces, ¿eso cómo es posible? Pues repito, porque no funcionan las instituciones y porque no solo hay una serie de partidos golpistas que hacen eso, sino que hay una serie de partidos que no son tibios. Es decir, yo entiendo perfectamente y es verdad que el Partido Popular o que Ciudadanos, e incluso a veces, en alguna medida, el Partido Socialista, han sufrido los embates del nacionalismo totalitario. Pero ahora han protestado sobre todo algunos con la boca chica. Es decir, no se trata solo de protestar, faltaría más, porque agredan a candidatos. Se trata de plantarse, se trata de hacer un órdago, se trata de plantarse delante de la Generalidad, de la Consejería y exigir justicia y exigir seguridad. Porque hoy son los de Vox los acosados y los agredidos y los que sufren estas horas totalitarias. Pero en el pasado lo han sido otros y en el futuro lo serán otros. Tenemos que, cada vez que agredan a un demócrata, a una persona que sencillamente quiera lanzar su mensaje, todos, todos los que creemos en la libertad, que somos los mismos que los que creemos en España, tenemos que reaccionar como si fuéramos nosotros los agredidos porque somos nosotros los agredidos. Don Asís Timmermans, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en Los Intocables. Muchas gracias a ustedes y un saludo muy cordial. Un saludo. Señor Escobar.